¿Y qué tengo que hacer para que te entienda que yo si yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo Toda para mí, con tu prisa y tu cautela Con tus ganas de reír Con tu lado, ay, ¿qué me has hecho? Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Noche sin piedad en la oscuridad Hoy lo veo con claridad, claridad Y sé que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Yo sé que yo me enredé contigo Obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Sirve de nada Llegar aún más lejos Ni toda la fama Ni todo el dinero Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré La hice a ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo